Bienvenidos amantes de los videojuegos. Hoy toca zambullirnos en el segundo volumen de estas joyas ocultas de la Sega Dreamcast, una consola muy especial que esconde multitud de juegos infravalorados, pero no pasa nada, para eso estoy yo a vuestro servicio. Hoy os he recopilado un buen puñado de juegos que siguen siendo mucho más que disfrutables, y en el caso que vamos a ver ahora mismo se trata de uno de los juegos más particulares que he tenido el placer de jugar en los muchos años que llevo dentro de este hobby. Os hablo del juego que veis en pantalla, os hablo de Echo the Dolphin, Defender of the Future. A muchos de vosotros les sonará esta franquicia de tiempos mejores, donde era uno de los juegos más populares de la Sega Mega Drive. Y es que en la época de los 16 bits, este personaje era una especie de mascota para Sega, teniendo entregas para todas sus consolas, pero poco a poco se fue diluyendo dentro de un océano de propuestas más vistosas y agresivas. En Echo the Dolphin no vamos a tener peleas brutales, ni vamos a tener huracanes llenos de tiburones, ni nada por el estilo. Vamos a salvar el universo de una invasión alienígena, sí, pero lo haremos a nuestro estilo, al estilo tranquilo reposado New Age que nos propone nuestro querido amigo Echo. Esto no nos tiene que engañar y creernos que este juego va a ser un paseo de niños. Parte del encanto y de la rareza de esta saga residía en que eran juegos muy calmados y relajantes por un lado, pero a la vez eran muy difíciles, incluso podríamos decir que crípticos en sus mecánicas y objetivos. Es en este raro equilibrio de juego relajante y a la vez frustrante donde reside el encanto de esta saga y también el por qué hay muchísima gente que no la traga, que no la comprende. Este juego en concreto es el cuarto título de la serie Echo de Dolphin y fue lanzado en el año 2000 para la Dreamcast. Está ambientado en un universo con una historia que no tiene vínculos con los títulos originales para Mega Drive, por lo tanto es algo así como un reinicio de la saga, un reboot. Lamentablemente este juego fue el último de la saga de Echo. Las malas ventas llevaban acompañando a la saga que se veía sobrepasada por la avalancha de títulos mucho más comerciales y directos. Es una pena que sagas o ideas como estas se vean relegadas a desaparecer, pero así es la evolución, no tiene piedad con el que no se adapta a los gustos de los jugadores. Para compensar el anterior y poco comercial al juego, vamos a daros ahora una ración de lo que yo se os gusta, ultraviolencia, sangre, disparos y zombies. Lo que sea porque no os vayáis del canal, que por cierto si le dais a la campanita sería un detalle. SEGA volvía a realizar otra buena conversión de su placa Naomi a la Dreamcast, porque si algo no le faltó a esta máquina fueron conversiones muy notables de prácticamente todas las máquinas que tenía SEGA en aquellos días por los salones recreativos de Akibajara. Esta vez hablamos de un beat'em up en 3D al más puro estilo Final Fight, pero con una ciudad llena de zombis de por medio, como si fuera Raccoon City pero a hostias y de SEGA. ¿Qué más queréis en esta vida? En este juego además del modo arcade fiel a la recreativa está el modo original, el modo pensado para jugar en casa en el que podrás elegir jugar de tres maneras distintas, normal, especializada en golpes y especializado en armas, que sobre gustos no hay nada escrito. Estas tres selecciones en la jugabilidad marcarán tu experiencia de juego, volviéndolo totalmente diferente de una a otra. Podrás elegir además entre tres personajes debidamente genéricos, como por ejemplo un chico típico americano, una chica que por supuesto es guapísima y el preferido de la muchachada, un agente japonés experto en artes marciales. ¿Nunca os preguntasteis cómo actuaría Jackie Chan en un apocalipsis zombie? Pues este juego os trae aquí la solución. Ah y por cierto, he mencionado antes que Zombie Revenge era un spin-off de la saga The House of the Dead. Tendrás aquí los mismos ambientes oscuros y angustiosos de la máquina de disparos, con unas calles muy estrechas que no nos pondrán las cosas fáciles y unas ubicaciones tan variadas como tétricas. Zombies Revenge no quiere engañar a nadie, es un juego simple, enfocado 100% a la acción arcade, enfocado a las partidas cortas. De otra manera se puede quemar el juego muy rápido y volverse un poco monótono, pero sin duda para echar partidas rápidas es un juego que debes tener para tu Dreamcast, altamente adictivo y gráficamente espectacular. Pero sigamos con los juegos de acción y disparos, esta vez con una aventura que seguro a muchos os sonará, porque este juego fue medianamente famosillo entre los usuarios de la Dreamcast por la época de su lanzamiento. Os hablo de Headhunter, un juego de acción 3D en tercera persona donde adquiríamos el papel del típico cazarrecompensas norteamericano, cliché tan trillado en las películas de los 90 que para mí es de lo mejorcito que te puedes agenciar para la última consola de SEGA. Sin duda lo que más llamó la atención en su momento de este juego fue su factor de sigilo y también el hecho de que teníamos una moto. Esta mecánica de poder tener un vehículo a dos ruedas y tener que ir en moto a las misiones y partes de la ciudad donde actuábamos le daba mucha frescura al título, hoy en día eso puede parecer una nimiedad, pero en su momento a todos los que tuvimos una Dreamcast nos voló la cabeza. Lo de ir en moto por la ciudad no sólo se limitará a desplazarnos de un lado a otro, sino que será un elemento esencial para conseguir las licencias de cazarrecompensas y que además participará activamente en algunas de las misiones. Pero Headhunter no es un simple juego de dar tiros y de ambular por la ciudad. El estilo de juego principal no se podría resumir en una sola palabra, yo lo definiría como algo así una mezcla entre la acción sigilosa de Metal Gear mezclado con la exploración y resolución de puzles al estilo de Resident Evil. El juego se muestra desde una perspectiva en tercera persona, desde atrás, desde la espalda y tendremos cierto control de la cámara con el botón X. Recordad que el mando de la Dreamcast no contaba con un segundo stick para poder mover la cámara a nuestro antojo y de ahí vienen ciertos problemas típicos de la época. Como en todo juego con elemento de sigilo que se precie, existe la posibilidad de pegarse en las paredes para no ser vistos y así pasar desapercibidos, para a continuación girar la esquina y disparar unas cuantas balas y volvernos a esconder, pero también es muy importante utilizar los elementos del escenario como escudo o incluso utilizarlos a nuestro favor como arma. Como veis tenemos aquí un juego variado y tremendamente interesante, sin duda una joya del catálogo de la Dreamcast, que si no habéis jugado os puede sorprender muy gratamente. Vamos ahora con un juego que yo no conocía hasta hace relativamente poco y que es una maravilla dentro del catálogo más soterrado de la SEGA Dreamcast. Este es el típico juego que cuando conoces te hace apreciar aún más la máquina a la que pertenece. Os hablo de Egg Elemental Gimmick Gear, un juego de palabras que mezcla roboces y huevos. Y es que este juego lo tiene todo, grandes gráficos, jugabilidad interesante y sobre todo un nombre adorablemente ridículo. Egg Elemental Gimmick Gear, que a partir de ahora y por acortar un poco lo voy a llamar simplemente huevo, es un juego bastante especial y por desgracia no muy popular entre los RPG del catálogo de la Dreamcast. Este no es un juego de rol digamos de estilo moderno, tanto en los gráficos como en el desarrollo, como en la parte jugable e incluso en los puzles, bebe de los clásicos RPG de los 16 bits, tales como Soleil, Legend of Mana, los primeros Final Fantasy, pero a la vez la mezcla que hace resulta sumamente original. Como buen juego de rol, el argumento es excelente y nos traslada a un mundo lejano donde un buen día unos exploradores se encontraron en unas ruinas un robot. Dentro del robot había un humano aparentemente muerto, aunque realmente luego se descubre que está dormido. Con este descubrimiento se empiezan a usar los datos encontrados para intentar replicar esos robots, tanto como para fines militares, como para el día a día. Dichos robots reciben el nombre de huevos y esto dio lugar a grandes batallas de huevos en las que la gente se batía para ver quién tenía el huevo más grande y fuerte. Los gráficos tienen una personalidad propia por un sencillo motivo, todos los escenarios del juego están predibujados a mano, nada de escenarios poligonales y demás virguerías gráficas de la época, lo que le da a huevo un aire extraño, pero a la vez precioso. La paleta de colores es muy amplia y colorida, y muestran algunos efectos gráficos realmente buenos. Los personajes, aunque pueden parecer en un primer momento en dos dimensiones, en realidad son poligonales, aunque ni por asomo llegan a la calidad plástica de los escenarios. Los combates, como en cualquier buen action RPG, son en tiempo real. Podremos dar puñetazos, convertirnos en una bola y empezar a girar para atacar o conseguir nuevos poderes mágicos según vayamos avanzando en nuestra aventura, como por ejemplo poderes elementales de fuego, hielo, etc. Dichos poderes, además de para defendernos y pelear, nos servirán para poder ir avanzando en el mapeado desbloqueando áreas que antes no eran accesibles, muy al estilo metroidvania. Como veis estamos ante un juegazo, y es que este juego es de lo mejor que podéis encontrar para la Dreamcast. Sin duda este huevo es un juego redondo, fresco y con mucho sabor. Y con este festival del humor huevil nos despedimos. Si te reíste suscríbete, y si te di vergüenza ajena pues suscríbete también. Os dejo por aquí la lista de reproducción con todos los vídeos de joyas ocultas de la poción roja recopilados. Entre ellos está el primer volumen dedicado a la Dreamcast. ¡No te lo pierdas o multiplícate por cero!